Bueno, se está estableciendo una comparación que es absolutamente perversa entre lo que pasó en Cataluña o en otras ocasiones en el País Vasco y lo que pasa en la calle Ferrar. Y digo absolutamente perversa porque en redes se está dando la circunstancia de que muchos de quienes desde el lado del independentismo, del separatismo, participaron en aquellas algaradas y en aquel terrorismo callejero que lo era, muchos de quienes participaron ahora dicen que cómo es que hay otros que se quejan cuando antes aplaudían. Bueno, pues porque naturalmente que no son comparables las situaciones. La policía tiene un comportamiento mucho más laxo con los enemigos de la nación que con aquellos que defienden la nación. Es que el Estado está para defender la nación. Esa es la diferencia. Entonces el Estado y la policía como parte del Estado naturalmente que no debería tener el mismo comportamiento con aquellos que defienden la nación que con aquellos que atacan la nación. Pero está en la naturaleza misma de las cosas. No sé si hay que seguirlo explicando. Sin embargo, se está produciendo lo contrario porque en general, don Jesús Ángel, a lo que estamos asistiendo es desde hace ya tiempo a un ataque del Estado contra la nación. Es el Estado el que está contra la nación española en todos los ámbitos y en todos los órdenes. Y esta extralimitación que estamos viendo por parte de la policía es algo que va de suyo en el sentido de que es una organización más, una institución más del Estado. La gente entendería perfectamente y todos entenderíamos perfectamente que en caso de que hubiera habido por parte de los manifestantes, digamos, un exceso de cualquier tipo físico, en fin, de agresividad hacia la policía, entenderíamos perfectamente que la policía cargase y que la policía despejase la calle. Pero es que no es esto lo que está sucediendo. Lo que está sucediendo es que la policía sale de cacería contra personas aisladas, individuales o en grupos y se va 500 metros arriba a la calle Alberto Aguilera, a la calle de la princesa, al parque del oeste, al final de Marqués de Urquijo, se va a cazar grupos de chavales para sembrar el terror, para decirles esto es lo que os espera si volvéis por aquí. No van buscando aquellos que montan la gresca, entre otras cosas, porque consta que han provocado ellos, las fuerzas del orden, esa gresca en muchas ocasiones a través de los llamados policiales de la secreta. No es eso lo que está pasando. Lo que está pasando no es buscando culpables, están buscando inocentes, porque es la manera de sembrar el terror, decirle a la gente, precisamente porque eres inocente voy a por ti y que sepas lo que te espera. Están yendo contra chavales que son menores de edad, contra chavales que no hacen absolutamente nada, cierran las calles y embolsan a la gente. Son ratoneras. De forma absolutamente ilegal crean ratoneras donde obligan a la gente a identificarse hasta molerla a palos. Eso es lo que está haciendo la policía. Y no nos quepa ninguna duda, se ha roto un vínculo muy importante entre una parte sustancial de la sociedad española y la policía, y digo y la policía, y me da igual que me vengan muchos policías a decir que no son todos, por supuesto que no son todos, pero sí los que están interviniendo en su mayoría, que están insultando a los manifestantes, agrediéndolos, pegándoles en cuanto pueden, y ya digo yendo de cacería, y se ha roto un vínculo importante entre una parte sustancial de la sociedad, además proclive por su naturaleza apoyar a la policía y la propia policía. Y ese vínculo lo han roto los policías con su salvajismo y con sus cacerías. De eso es de lo que la gente que va a Ferraz se queja, no de una actuación normal de la policía, sino precisamente del carácter anormal de la actuación de la policía, de su violencia, su agresividad y su provocación, que está en los vídeos y que cualquiera puede entrar en redes sociales y verlo.